Hoy a las 22 en Verdad de Consecuencia, lo peor de la casta. Las denuncias por la venta de candidaturas sacuden la campaña de Javier Milley. ¿Cómo se financia un candidato? En vivo Ramiro Marra. Además, a un mes de las PASO. Una nueva escalada en la pelea entre Bullrich y Larreta. Esta vez por los días de clase. En vivo Luis Petri. Verdad de Consecuencia con Geuna y Dufar. Hoy 22 horas por TN. ¡Gracias!